Mucha gente pregunta acerca del tema de las mamás solteras, pero a veces en esta sociedad no queremos ver o no nos damos cuenta o no nos ha tocado que también hay muchos papás solteros que también necesitan apoyo, atención o que se les dé un debido reconocimiento a la labor que están haciendo. Aquí tengo un caso que es el del abogado Enrique Lozano, aquí está con su hijo Ian, que es un reconocido deportista ya a pesar de ser un niño de su corta edad, pues es un consumado atleta que practica la gimnasia, entre otras cosas y un muy buen alumno. Abogado, el tema de los papás solteros, platíquenos. Fíjate que es un tema muy delicado y es muy gracioso porque yo tengo más de 10 años y medio con mi hijo, todo el mundo lo conoce, sabe que pues nada más estamos él y yo y pues me he dedicado 100% a la labor de ser papá, me dediqué mi vida a hacer el bien, gracias por esta gran bendición de Dios que es mi hijo, que lo amo con todo mi corazón. Y este, ¿qué te puedo decir yo? Que mejor que lo diga él, o sea, ¿tú qué piensas? El que yo sea, o sea, ¿qué me puedes contar tú, hijo? Platicáselos a tu tío. Pues mucho. ¿Qué has aprendido? Mucho, pues, pues, aprender los valores de mi vida, que mi papá me da consejos y muchas más cosas. Sí. Muy bien, y siempre están echándote porras y apoyándote en el tema de la gimnasia, ¿no? Claro, mucho. Se enoja porque le grita, ¡vamos con todo campeón, eso es! Bueno, pues ahí está. Tengo que platicar algo, hay un fenómeno aquí en Baja California, no soy el único papá soltero, tengo muchos conocidos, creo que es el estado donde hay más papás solteros en todo México. Hay muchos papás solteros. ¿Y qué es para ti, así en pocas palabras, antes de despedir esta capsulita? ¿Qué se siente ser papá soltero? Pues no te puedes decir, ¡ah, se siente bien! Porque mira, yo me dediqué al 100% al estudio, el atletismo de mi hijo, es campeón nacional e internacional de gimnasia olímpica, este, va muy bien en la escuela, me dedico solamente a él, este, apoyándolo, criándolo, dándole valores, consejos, este, mucha gente me criticó porque dijo que cómo era posible que un hombre pudiera tener a un niño solo. Claro que se puede. Y así como la mamá soltero, los comprendo, porque es un sufrimiento, porque sé cambiar pañales, porque desde que nació mi hijo le cambié pañales. Entonces, batallé bastante, gracias a una gran persona que es una gran amiga que me ayudó a cuidar a mi hijo, este, perdón, quiero hasta llorar porque la verdad es lo que más amo en este mundo. Y es mi hijo, y lo amo con todo mi corazón, y él es mi orgullo, y siempre va a quedar lo mejor de nosotros, él es el que me dice que apoyemos a todas las personas, y que apoyemos a todas las personas que no tengan la economía, y apoyar más que nada, porque los valores, y el buen corazón de mi hijo, es el que nos ha hecho cambiar para ser mejor personas. Aunque a muchas personas no les gusta la forma de ser o actuar de mía, pues no soy monedeta de oro, pero aquí los valores que yo tengo, y creo que el reflejo de los padres se reflejan en los hijos, aquí está mi hijo que es el reflejo mío y que amo. Gracias a los dos, cuídense.